¿Te despidieron? Completamente. Pero si tú me dijiste que el canal se encargaba de las demandas, que eso era una cosa de todos los días. El señor Vega es el nuevo jefe periodístico del canal. Ay, no. ¿Tu antiguo jefe del periódico? Y los abogados del canal son los mismos abogados de la señora Francesca. ¿Pero cómo? ¿Eso se puede? Una historia de terror. Claro que se puede, pues madre. ¿Por qué le hacen esto a mi hijito, querido? Sí, sí, pero no, no, no te preocupes. Soy un periodista conocido. No voy a tener problemas en conseguir otro trabajo, vas a ver. Así se habla. Esa actitud positiva es la que tenés que tener, mi amor. Claro que sí. ¿Quieres que te prepare alguna cosita rica de comer? No, no, gracias, madre. ¿Pero por qué has tenido un día horrible? Mira, te hago un platito especial que te va a encantar. No, no es necesario. ¿Qué? ¿No vas a comer nada? No, no, no es eso. Es que tengo planes. Ah, ¿vas a salir? Sí, voy a salir. Mejor me pregunto con quién. Sí, mejor no preguntes con quién. Ay, hijo. Ay, madre. ¿Pero cuándo vas a dejar de salir con esa chica que va a terminar por destruirte? No lo creo, madre. Nosotros nos queremos. Ay, no, mira, no, no. No quiero escuchar. No quiero saber. No me cuentes. Cuando estemos comprometidos, todo va a cambiar. No quiero olvidarte, sacarte de mi corazón. Muy bien, Manuel, o te lucís. ¿Qué fecha es? No es mi cumpleaños, no es nuestro aniversario. No es el aniversario de la fecha que terminamos. ¿Qué fecha es? Es, es la fecha más importante de todas. No es posible. He intentado de todo para olvidarte, sacarte de mi corazón. Pero es imposible. Se me hace difícil la idea de vivir sin ti, Tantos momentos felices ¿A dónde irás? No te voy a negar Que aún sigo pensando en ti Que extraño tus labios, tus besos Tu loca... ¿Qué pasa? No te gusta, es la lucecita, sí A mí también me pareció algo cursi En la tienda me dijeron que estaba de última moda Pero siquiera lo puedo cambiar El anillo está precioso, Manolo No te lo puedo aceptar Quieres tomarte un tiempo Entiendo, pedimos el postre y luego me dices que sí Manolo, no nos podemos casar No, no te preocupes Yo sé que el matrimonio es complicado Pero, mira, y sé que es caro Pero no hay problema con eso ¿Ves a dejarme hablar, por favor? Claro Nuestra relación no funciona Yo he tratado de hacerla funcionar Pero tú... Sí, 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 mira Deja el pasado Ahora todo va a ser distinto, Roby Con tu mamita viviendo en tu casa Manipulándote a su antojo Yo te amo, Manolo Te amo de verdad con todo mi corazón Yo también Pero tú no estás preparado para el matrimonio Y yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo con Malita No puedes decir eso Eres... Eres la persona más importante para mí Sí, después que tu mamá Mira, cuando nos casemos las cosas van a ser totalmente distintas Roby Roby Déjame demostrarte que cuando estemos juntos Vamos a hacer... Adiós Espera, espera Espera Rubí Yo sé que todo este tiempo no te he dado tu lugar Y sí, algunas veces me he dejado llevar por los comentarios de mi madre Pero ese... Ese Manolo... Ese Manolo ya fue Ahora... Estoy delante de ti Pidiéndote matrimonio Manolo ¿Por qué no te lo pones? ¿Crees? Mírame ¿Crees en la magia? Dices... Dices que me amas Estoy seguro que cuando lo tengas en la mano verás las cosas distintas, Roby Los momentos que hemos pasado juntos Han sido los mejores momentos de mi vida Y siempre los voy a llevar muy adentro de mi corazón No, 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 no te vayas No te vayas, por favor Estoy pidiendo matrimonio Rubí, te estoy pidiendo matrimonio Yo... Te amo Por favor, no me busquen más Por favor Por favor La iglesia Tengo que ir Sin ti Tantos momentos felices ¿A dónde irás? No te voy a negar Que aún sigo pensando en ti Que extraño tus labios Tus besos Tu loca forma de amar Hola Tenías razón Rubí volvió a destrozarme ¿Qué te hizo? Me terminó Le propuse matrimonio Le puse este anillo al frente Y me dijo que no Bueno Ya debes estar contenta, ¿no? ¿Pero cómo puedes decir eso? El innombrable No, a mí me da mucha pena Que te hagan sufrir No me gusta Yo pensé que te ibas a poner a bailar No, mi amor Este ha sido el peor día de mi vida De periodista profesional A idiota desempleado De novio enamorado A imbécil choteado Yo Yo sé cómo es Rubí Yo en el fondo En el fondo sabía que Que iba a pasar esto Pero Yo la amo Hijo Las cosas pasan por algo ¿Sí? ¿No te has puesto a pensar que El que hayas perdido el trabajo Y la novia Hoy, justo el mismo día Significa que Que la vida te está diciendo Que Que empieces de cero No me contestes ahora No Ahora Estás cansado Estás triste Mañana será otro día Y hablaremos ¿Sí? Tranquilo Todo va a pasar Ahora Necesitas dormir Y descansar Tranquilo Yo también, mamá No quiero que te pase Descansar Sí Tratando Se me hace muy difícil Vivir sin ti Como quisiera Retroceder el tiempo Te quiero Y es algo que no puedo evitar Yo te quiero Quizás un poco más Soy igual que ayer Te quiero Y es algo que no siento ¡Gracias!